Pese a tantas críticas que el Tren Maya ha tenido desde su inicio de construcción, lo cierto es que la derrama económica que está dejando en todos los sectores es muy grande y está sosteniendo la economía de la región, puntualizó el secretario general de los Volqueteros Caja Roja, Antonio González Notario. La realidad es que concluyendo esta obra colosal, se verá la realidad de la economía del sur si no se le inyecta inversión y proyectos. Hemos visto que la derrama económica cae para todos, los sábados normalmente Serena paga nómina a todos los trabajadores, vemos mercados, tiendas de conveniencia, tienditas de la esquina, talleres, refaccionarios, todo mundo se beneficia de Tren Maya, absolutamente todos, la dispersión de recursos para todos, no únicamente para el transportista o para el volqueteo. Queremos decirle a la gente que sea paciente, ya estamos por finalizar esta obra y es ahí donde vamos a tener quizás un problema económico y ahí sí vamos a estar extrañando Tren Maya. El líder de los volqueteros Caja Roja expresó que esta obra, en la que trabajan más de 3.000 volquetes, góndolas y maquinaria, sí ha tenido algunos problemas en cuanto a transportistas y seguridad en las carreteras, pero también a la misma gente que no tiene los canales de seguridad en las vías de comunicación, donde la maquinaria trabaja al 100%. Hay algunos materiales que por la naturaleza o la característica no se pueden enlonar, ejemplo, el lodo no lo puedes enlonar, el desperdicio donde tiene raíces, donde hay vegetación, no lo puedes enlonar, ¿por qué? Porque incluso el operador corre el riesgo de lesionarse por la naturaleza del material, pero para todos los demás materiales sí deberían estar enlonando. Nosotros hacemos nuevamente un llamado a todos nuestros agremiados, debería hacer un llamado a todos los transportistas en general, a mantener la precaución, a revisar las condiciones físico-mecánicas de sus unidades. Añadió que están ordenando a los volqueteros en particular a que enlonen sus unidades para evitar problemas con los vehículos a la periferia. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.